Buenas, los saluda Memo aquí con un nuevo mazo, este es el Patron Dragón, no se ha visto en mucho tiempo, he dicho el Patron pero el Dragón si se ha visto, guerrero dragón pero con Grim Patron. Bueno pues como ya saben el guerrero, este parche se ha basado principalmente en abusar de lo poderosa que son sus cartas y de bajo coste para utilizarlas con sinergia de otras cartas que también funcionan muy muy fuerte de bajo coste que es lo que necesita siempre el Warrior pues requisitos por ejemplo ejecutar es una carta que mata cualquier bicho solo que tiene que estar dañado. O sea una carta muy poderosa que tiene requisitos, un requisito que para el guerrero pues es mínimo ya que existen cosas como el embate, sangre de icor. Ahora, que es lo que vamos a lograr, aprovechar esto que viene siendo el tempo, aprovechar el tempo pero también con los dragones con minions de status altos que simplemente teniendo un dragón nos va a permitir jugadas más agresivas al principio y cuando el opuente quiera quiera darnos la vuelta pues ya se va a hacer muy tarde, vamos a jugarlos a ejecutar que es la carta para matar minions por excelencia, sangre de icor muy buena también para hacer daño y mantener un minion en el campo. Hacha de guerra ignia para defendernos, embate para robar y hacer un poquito de daño, ira de batalla para robar mucho, la ira de batalla va a funcionar en combo con lo que viene siendo cromagus, duplicando las cartas que robemos. También acolitos del dolor con cromagus, pero eso vamos ahorita, ira de batalla para robar, revancha para hacer daño, campeona de alextraza para, como les digo, funciona de manera brutal, lo que viene siendo dragón férico, aprovechar que no lo pueden matar con bola de fuego, con palabra de la sombra dolor. Forjador, forjadoras de armaduras para hacernos un poco de armadura en dado caso que nos encontremos con masos defensivos o muy agresivos. También vamos a jugar el acólito del dolor que es una carta para robar, vamos a robar y vamos a jugar al todo por el todo, necrófago devastador que hace uno de daño, funciona bien con el acólito del dolor, con los green patron, funciona muy bien. El rabioso espumoso, también conocido como el asesino, utilizado por el guerrero para hacer cantidades brutales de daño, como lo vamos a defender, pues con los guardias crepusculares que funcionan bien. Con otros dragones podemos darle más uno de ataque y provocación que se vuelven fuertes, muy fuertes pelea, utilizado en el momento justo, nos va a ayudar a ganar la ventaja. Lo que viene siendo los green patron, parroquiano lúgubre, que nos va a ayudar a tener siempre minions en el campo y desviar la tensión hasta que podamos bajar a nuestros rematadores. Este chilmau que va a ser otro dragón con provocar, que va a limpiar el campo, en dado caso que estamos peleando contra agro o vayamos perdiendo, o queremos hacer un minion de 6-6. Chromagus, que va a funcionar como les comento en combo, con las cartas para tener mucha mano, muchos recursos, ir dominando de esta manera, en dado caso que nos vamos a turnos altos. Grommash, que va a ser el rematador por excelencia. Y lo que es Ragnaros, el señor del fuego, para de igual manera rematar o llevarnos la ventaja. Y pues que podemos hacer con este deck, muchas cosas, podemos, si tienen algún otro dragón, pueden reemplazar los que acroma a Yerta Fawze, o a Ragnaros, por ejemplo, con una Lextrasa. Ah, me gusta muchísimo jugar Onixia, Onixia es muy buena, aquí parece que no funciona bien, porque hacemos muchos AOS de uno, pero las vamos a jugar en diferente momento. Claro que se puede jugar, se puede jugar Isera, si quieren jugar más a la defensiva. Se puede jugar también otra Sangre de Icor, por supuesto que sí, otra revancha. Y si quieren reemplazar a los parroquianos, pues pueden jugar, por ejemplo, por ahí hay cosillas que pueden jugar, por ejemplo, pueden jugar los Rafam, a la muerte, también hay unos de coste 4 Taurens, con Provocar. Muy buenos, también se pueden incluir, los Corcron, pues hay muchas maneras de jugar este mazo, a mí me gusta jugarlo así, me ha funcionado bien. Y pues sería todo, espero que les guste, recuerden probar, probar más cartas, porque la mayoría son buenas. El único problema que hay aquí, es que queremos a veces copiar a los demás, porque, sí, como les he dicho, sí. Los profesionales como, no sé, como Dog, y ellos sí tienen, por su amplia experiencia, tienen la capacidad de crear sinergias muy potentes, combinaciones muy buenas. Pero, pues sinceramente deben jugar con lo que les acomode, deben jugar lo que les gusta, solo de esta manera van a ir aprendiendo. Y ser tenazes, llegar a leyenda es prácticamente muy sencillo, únicamente se requiere paciencia, práctica. Cuando uno juega mucho con un mazo, va aprendiendo cómo funciona, qué no le funciona y qué le funciona en cada momento. Las cartas, sí, hay cartas que parecen muy fuertes, pero, pues como ya vieron en los mazos baratos, podemos eliminar hasta las cosas más poderosas. Simplemente, conociendo bien lo que juega nuestro oponente, poniéndonos un paso adelante, y conociendo bien nuestro mazo, qué nos queda. Eso solo se obtiene por medio de la práctica. Espero les haya gustado, que tengan bonito día. Adiós. Bueno, aquí un memo con un nuevo mazo. Este es el guerrero dragones con Green Patrol. Sí, sí, parece una locura, pero me ha resultado muy efectivo. Este es un mazo agresivo, como ya saben. En el cual vamos a buscar, poniéndonos, enfrentar al oponente con la sinergia de los dragones. Y al mismo tiempo, aprovecharnos de los efectos como Cromagus y el alto robo de... ¿Qué tiene el warrior? Es similar al midrange, claro, pero tiene la particularidad de que... Yo lo siento, en lo personal, más efectivo. Ahora vamos a utilizar el hachar de guerra ígnea. Vamos a matar a su lobito, porque ya vemos que es un... Tokencillo. Y con la campeona vamos a atacar directo. Vamos a tratar de hacer daño y... En el momento preciso, rematar al oponente con un Grommash. O algo así. Vamos a atacar directo, bajando el otro 6. Dejándolo a 18. Entonces, pues... ¿Qué me les puedo decir? Tiene una curvatura muy... Muy simple. Mucho de 2. Algo de 4. Un poco alta. Se juega similar al midrange. Pero nosotros tenemos la capacidad de llenar y llenar y llenar el campo. Se dejó de jugar mucho Patron con la salida de... Obviamente después de su nerfeo. Pero con la salida de... Con la salida de... Con la salida de este... La Dead Spike. Uy, Dios mío. Con la salida de la Dead Spike, pues ya... Prácticamente se... Se dejó de jugar. Ya no tenía mucho sentido. Vamos a ejecutar a la Violet Teacher. Y vamos a atacar aquí. Y vamos a seguir nuestros 6 de daño clásicos... En el dragón. Entonces ya no existe... Desde que ya no existe el arma... Con el último aliento... Que se llamaba... Dead Spike. Este... Picadura de la muerte. Pues ya se vio muy reducido el Patron. Porque hasta después del nerfeo de la Commander... Todavía... Se seguía viendo mucho. Vamos a bajar este. Y el Necrófago. Tiene que sacrificar aquí. Y atacar directo. La Commander, pues como ya saben... A los de 3 de ataque o menos... Les daba cargar... Y pues el Patron se volvía una verdadera bestia. La nerfearon. Y posterior... También nerfearon... Con la entrada del estándar... Y la prohibición de la picadura. Oh, sí. Vamos a hacer primero la era de batalla. Vamos a meter al Rabioso. Vamos a atacar. Y metemos Armadura. Por el momento. Pues este mazo se ve beneficiado de los... De los AOS con daño de 1. Como revancha o el Gaunt. Y... Pues ya. Eso sería todo ya. Así terminó. Vamos a bajar al Patron. Atacamos directo. Hacemos la revancha. Gana 5. Gana 5. Este es un mazo que roba demasiado. No se queda sin Minions. Pues muy, muy poderoso. Y funciona bien. Hasta en turnos altos con Chromagus. Podemos robarlo doble. Hacer varias cosas. Bueno, pues espero que les haya gustado. Ahorita vamos a... Vamos a seguir subiendo más. O sea. Para que las personas vayan aprendiendo cómo funciona. Pues sería todo por mi parte. Que tengan un buen día. Adiós.